19 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a cambiar completamente de tema. Completamente de tema porque la Cámara de Diputados aprobó ayer con los votos de la coalición de gobierno enviar a la Fiscalía las conclusiones de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades que habrían ocurrido en AFE entre 2014 y 2020. En el informe en mayoría que firmaron los diputados oficialistas que integraron la investigadora, se entiende que las conclusiones serán un insumo importante para la denuncia penal que presentaron las actuales autoridades de AFE, hubo un informe en minoría de la gente del Frente Amplio que entiende que no hay materia para denunciar. Recibimos a Alfonso Loreté, diputado del Partido Nacional, que estuvo impulsando este tema, bienvenido. Buen día, que tal, bienvenido. Bueno, ¿qué implica este envío a la justicia de estas conclusiones? Por lo pronto, en lo personal, misión cumplida. Bueno, asumí en AFE el 9 de julio del 2015 y a partir de allí, de las 6 denuncias, denunciamos 4 en su momento en el directorio, éramos minoría, no nos tuvieron en cuenta y a partir de allí, siendo gobierno, generamos esta comisión investigadora que se tendría que haber dado antes, justo es decir, pero que no se había dado en función de que no existía el informe de auditoría, que después se concretó, la comparecencia en su momento del ministro en la comisión de transporte, en la comisión permanente, hasta que al final se llegó a la conformación, primero de la pre-investigadora y luego de la investigadora. Siempre suma, además, llevar un tema fiscalía en pleno año de campaña electoral. No, no lo hicimos con ese objetivo, debo ser sincero. El objetivo era echar luz sobre todos estos temas. Mirá que la pasé muy mal yo cuando estuve en AFE, siendo oposición. A mí me negaron información, había una orden expresa, el director de la oposición le dreté, nada de información. Llegaban las invitaciones para participar de eventos y a mí no me comunicaban. Me aislaron. Me aislaron porque los controlé. Los controlamos. Esa es la verdad. Y al Frente Amplio no le gusta el control. Lo controlamos cuando querían comprar un auto de alta gama, el exgerente general de la lista 711, y lo frenamos. Se molestaban porque les indicábamos que no se podían aumentar el sueldo, como pasó en una de las sesiones del directorio de AFE, que el gerente general, reitero, exgerente de la lista 711, lo primero que hizo fue aumentarse el salario. Y le dijimos, ¿cómo usted va a hacer eso cuando las premisas de su partido político no van en esa línea? Entonces, hubo muchas situaciones donde nosotros con el contralor generamos molestia. ¿Y cuál fue la reacción? Entonces, apartemos en su momento al ERT de lo que era la actividad del directorio. Pero bueno, es redondo esto. Nos tocó ser gobierno. Fuimos gobierno, investigamos y logramos que aquellas puertas que se cerraron se abrieran. Y se abrieron y hoy se conoce la verdad. Uno de los puntos centrales de la denuncia refiere al manejo y al desconocimiento que tiene AFE de sus propios terrenos. Inmuebles. Inmuebles, exactamente. Sí, sí, sí. Estamos hablando que en su momento nosotros le planteamos al directorio generar una acción más concreta, porque hoy se habla de entre 1800 y 2000 predios en todo el Uruguay. A ver, es un proceso, ¿no? Yo no le puedo cargar 100% de las tintas al Frente Amplio del 2014 al 2020. Hubo un proceso. Pero el Frente Amplio, cuando tuvo la capacidad de gobernar, no lo hizo. Ni siquiera tuvo una apuesta firme en este y en otros temas. Y a partir de allí, se generaron contradicciones, como por ejemplo el ex presidente de AFE, también de la lista 711, diciendo que habían regularizado 3.000 padrones. Es lo que le iba a decir. Falso. El informe en minoría dice eso. Claro, es falso. Eso es falso porque estuve allí. Nunca se regularizaron 3.000 cuando son entre 1800 y 2000 los inmuebles que tiene AFE. Es decir, allí hay un avance en su momento de una fundación que realizó un muy buen trabajo, la fundación Ricaldoni, pero los números del presupuesto no dieron y por tanto allí el trabajo no se pudo concluir. Esa es la verdad. Pero a su vez también se le dieron superpoderes a este ex gerente general de la lista 711 para hacer y deshacer con el tema inmueble, de manera discrecional. Antes de todo pasaba por el directorio. Como que este fuera el directorio y los 5 teníamos que ver todo y decidir todo y votar. A partir de esa resolución fue discrecional del gerente general quien decidía qué tipo de alquiler, a quién se lo alquilaba, cómo lo cobraba. Y eso nunca sucedió porque nunca hubo un informe que estaba obligado a presentar todos los meses. Hasta el propio ex vicepresidente de AFE reconoció que ese informe nunca existió. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de ese informe? Y para conocer todas las operaciones, para saber a quién le había alquilado, por qué le había alquilado, el monto. ¿No hay información sobre qué pasó con esos inmuebles durante ese periodo? Nada, absolutamente nada. Después vino una revocación de esa decisión porque se dieron cuenta que cuando el ERT se los planteó que estaban cometiendo una grave falta, allí reaccionaron cuando asumió el nuevo gerente general que hoy integra el tribunal de cuenta del contador Cabrera. Ahí se modificó. Y el dinero, por ejemplo, de arrendamientos o de servicios, etcétera, en esos inmuebles, ¿qué pasaba en la idea que no hay un registro? No hay registro, no hay ingreso. Y cuando empezaron a aparecer algunos datos muy fragmentarios, ese dinero no se pudo cobrar, porque pasaron más de 10 años y esas deudas prescribieron. ¿Deudas correspondientes a qué cosas? A los alquileres que AFE cobraba de inmuebles. Vamos a hacer contexto. AFE se empezó a vaciar, producto de que menos carga, menos tráfico, en este caso de pasajeros, y estaciones y galpones quedaron vacías. ¿Qué hizo el ente? No ahora, lo hizo históricamente. Alquilar para recibir dinero fresco, es decir, para recibir recursos propios. Pero si tú no tenés un control, no tenés una gestión, eso obviamente nunca va a ingresar. Y fue lo que sucedió. A tal punto que se estima en 30 millones allí de pesos que ese dinero no ingresó nunca. Y se perdió ya, ¿no? ¿Y eso cuándo se detectó? Eso se detectó fruto de la auditoría interna de la Nación, que hizo toda una indagatoria del último periodo de gobierno del Frente Amplio y llegó a estas conclusiones que están a estudio de fiscalía. Y que nosotros, con esta comisión investigadora, vamos a reforzar. O sea, en el directorio, el ERTE, eso no lo identificó. No, no, nosotros le manejamos todo lo vinculado a parte de los inmuebles y denunciamos los superpoderes que se le había dado el gerente general. Obviamente que si a mí me cierran las puertas en varias gerencias y le dicen al director de la oposición no le den información, a veces es difícil acceder a la misma. Por eso ahora pudimos. ¿Quién dijo que no le den información? Sí, sí, presidente de AFE y el gerente general de la época, los dos de la 711. Algunos gerentes no cumplieron con esa normativa y accedieron siempre que yo solicité. Otros me dijeron, mire, el ERTE, discúlpeme, pero la superioridad nos dice que a usted no le demos información. Cuando cambió el gerente general dentro de la administración del Frente Amplio que dijo que cambió para bien... Sí, contador Cabrera, sí, cambió para bien. Debo ser sincero. ¿Y ahí empezaron a aparecer estos contratos que estaban sin cobrar? No, no. No porque Cabrera tuvo que incidir en otras áreas de AFE que estaba todo muy mal. Absolutamente mal, ¿verdad? Es decir, todo el tema de los camiones viviales, todo lo vinculado con el FONSEM 2, con la autorización de uso de vida. Es decir, era un caos. Era un caos tremendo. Cabrera, debo reconocer que en algunos aspectos logró encaminarlo. Yo tengo que reconocerlo, ¿verdad? Pero era mucho, muchísimo, el caos que reinaba allí en AFE, que lo denunciamos, insisto, del 2015 al 2018, y no solamente en este tema de los inmuebles. A ver, que se inicie el proceso de reconstrucción de vía en el litoral, 327 kilómetros a reconstruir. Y que se reconozca por parte del gobierno las autoridades del Frente Amplio que no podían ejecutar la obra porque no les daba el dinero. Pero a pesar de eso, arrancaron la obra. Y llegaron a la mitad. Dijeron, bueno, no tenemos más dinero. Pero muchachos, ¿cómo vas a arrancar una obra si no tenés presupuestado ese dinero? Pero es de una elevadísima irresponsabilidad de gobierno como gobernante. Y esto lo reconoció el ex subsecretario de Transporte, Jorge Sedelich. Hay parte de lo que dice el informe de minoría por lo pronto, porque me imagino que se está refiriendo a las obras correspondientes a lo que es el FOSEM 2, es que en realidad eso era parte de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional de Desarrollo no sería responsabilidad de AFE. No vuelve mejor el asunto, pero cambia las responsabilidades por parte de quien pasaría. Eso es falso. Voy a explicar por qué. Porque en este informe de auditoría, informe de auditoría del año 2021, así este informe de auditoría marca que en este sentido AFE, mire, el proyecto cuenta con dos directores de obra, funcionarios de AFE, siendo responsables de supervisar, supervisar, supervisar y administrar la ejecución de la obra. Va de vuelta, supervisar y administrar la ejecución de la obra. Dos directores de AFE, dependen de AFE estos dos directores. Por tanto, AFE está involucrada. Y a tal punto, el gerente de infraestructura de AFE de la época, el ingeniero Carlos León, dijo en la comisión y confesó en la comisión investigadora, que él cuando vio determinadas situaciones que podrían generar en problemas, lo alertó mediante un correo electrónico al presidente de AFE. ¿Qué hizo el presidente de AFE de la época del Frente Amplio? Hasta hoy no lo sabemos. Yo le pregunto en muchos casos si usted estaba al tanto o no de estos aspectos cuando era director de AFE, porque, bueno, por lo pronto sale un punto que destaca el propio informe en minoría, ¿no? Se refiere a usted que soy denunciante. Dice el director que hoy es denunciante permaneció desde el año 2015 en el directorio, cuya gestión denuncia cuatro años después de su salida del ente. En este contexto resulta también de relevancia mencionar que el primer presidente de AFE del actual periodo de gobierno, ya que a esta altura han pasado tres presidentes en el periodo, fue el señor Miguel Baxi, que, como surge de acta, fue asesor en el periodo investigado del director, hoy diputado denunciante. En relación a su participación en aquellos momentos, que si estamos hablando, de hecho, de apariencia delictiva, también tendría la obligación de denunciar en aquel momento, no necesariamente en este. A ver, denuncié en función de la información que tenía. Todo lo que yo logré tener información lo denuncié. Los camiones vigiales fueron denunciados. ¿Dentro del directorio, no a la justicia? Sí, sí, no, no, dentro del directorio. La justicia es dentro del directorio. ¿Por qué no impulsó ahí una investigadora, si ya tenía elementos de sospecha? A ver, yo no era legislador, yo era director de una empresa del Estado. Mi pregunta apunta a la denuncia ante la Fiscalía, en la medida que usted entiende que hay hechos de apariencia delictiva, en el caso de los inmuebles parece claro que un ente público tiene que saber qué es lo que pasa con sus fondos, a quién está contratando. En la medida que esa información falta y no se sabe, por lo tanto, dónde están yendo esos recursos, que no se sabe ni siquiera cuáles son los recursos que se están obteniendo por esos alquileres, parece un hecho de apariencia delictiva, y amerito, usted siendo funcionario público, hacer la denuncia en el momento. Mi pregunta era sobre ese punto, porque entendió en su momento que no había que llevar el tema a la justicia, entiendo que ahora tiene más elementos, pero sobre esos que ya estaban arriba de la mesa. Bien, usted acaba de responderse la inquietud. Hago preguntas muy largas, a veces incluye la propia respuesta. Claro, exactamente, pero bien, porque yo le dije que a mí me retasearon información y me cerraron las puertas. Hay muchos de estos datos que recién vieron luz en esta comisión investigadora, vamos a ser bien claros. Es decir, ser representante de la oposición, como a mí me sucedió, era estar por fuera de todo, me lo marcaron desde el primer día que asumí, y cuando empecé a controlar más todavía. Entonces, imagínese que acceder a expedientes, acceder a determinada información, era harto difícil. Pero en aquel momento lo que tú tenías eran presunciones. A ver, había presunciones, había algún elemento, había decisiones del directorio que tomó cuando se le dieron los superpoderes al exgerente general, que yo lo intenté frenar, no lo logré en primera instancia, pero sí después al año se revocó esa decisión. Pero el informe de auditoría es clave. Ese informe de auditoría no estaba en el 2015, 16, 17, 18. El informe de auditoría apareció en el 2020, 2021. Allí apareció. Entonces, es importante hacer esa precisión, ¿verdad? Que da forma a algo más contundente en el tema inmuebles. Solamente en el tema inmuebles, porque después estábamos hablando de la reconstrucción de vías, donde AFE sí tiene injerencia, y no le determiné de hacer la segunda irresponsabilidad gravísima de gobierno, que es que el Frente Amplio dejó sin conectividad ferroviaria a Uruguay. No hay conexión entre la Argentina y el puerto de Montevideo, y esto también lo reconoció Jorge Setelitz, que dijo, sí, lo dejamos sin conexión. Y parece que no pasa nada. Es como que usted arranca el proceso de reconstrucción de la ruta 5, llega hasta Florida, no tengo más recursos. ¿Y después no puedo llegar a Rivera? No, no puede llegar a Rivera, ya, no sé, vaya por avión, pero terrestre no puede ir más. Esto es lo mismo. Nos dejaron sin conexión ferroviaria. Usted quiere enviar un convoy desde Argentina, Salto, Paysandú, al puerto de Montevideo, y no puede. Y la responsabilidad es del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no contó con los fondos suficientes, hoy faltan 100 millones de dólares. Hoy tenemos, lamentablemente, otro problema como el de la res gasificadora, que se enterraron 370 millones de dólares de Río de la Plata, como ANCAP, recapitalización, mil millones de dólares, como Pluna, como Fondes, como todo. Bueno, hoy AFE es uno nuevo, una perlita más para ese coño. Cuando dice faltan 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares son esa obra que se hizo, pero quedó incompleta, y entonces lo que dice es esa obra que se hizo, como no sirve, son 100 millones de dólares tirados a la base. 327 kilómetros que se bajó a 176, dijo, hasta acá dio el dinero, bueno, faltan 100 millones de dólares para poder completar esa distancia entre 176 y 320. Pero esa obra, retomo lo que decía Nico, ¿no sirve o hay que completarla? Hay que completarla, es buen detalle, porque si hay que hacer todo de nuevo, es muchísimo dinero. Por eso la pregunta. Hay que completarla, es decir, la obra se hizo sobre la base de reconstrucción de vía, nuevos durmientes, nuevos rieles y la piedra generando el bateo correspondiente para que quede una traza para 18 toneladas eje. ¿Verdad? Si no se reconstruye esos 170 casi kilómetros que faltan, no sirve para nada. O sea, no hay conexión. En la analogía con la Ruta 5, usted quiere conectar Montevideo-Rivera y hace el tramo entre Canelones y Florida. Claro, exactamente. ¿Y después en qué me voy? Bueno, me voy en avión, no puedo irme terrestre. Bueno, acá es lo mismo, no hay conexión ferroviaria. Nos dejaron sin trenes desde Argentina al litoral hacia el puerto de Montevideo. Si yo quiero bajar, por ejemplo, o subir combustible de ANCAP a Paysandú, no puedo, no tengo esa capacidad. Aludió varias veces al gerente general, que tuvo superpoderes, en fin, que luego fue sustituido por alguien que fue mejor según su punto de vista. ¿Por qué no lo nombra nunca? Fernando Valls. No hay problema. Porque no lo había nombrado hasta este momento. Y Wilfredo Rodríguez, el ex presidente de AFE, los dos de la lista 711. ¿Y usted adjudica todos estos hechos que ocurrieron a problemas de administración, o de falta de inteligencia a gestionar, o a una intención de delinquir? Mire, pusieron, lo voy a decir bien claro, a personas incompetentes al frente de AFE. Las dos que nombré, de las 711. El que tendría que haber sido presidente de AFE era el vicepresidente Luis Rivero, con 35 años de historia en AFE. Un frente amplista independiente, que era el que sabía. Pero no, la cotificación política, lo que siempre el frente amplio niega, no, nosotros no tenemos cotificación, vienen los mejores. Falso. Allí ubicaron a dos personas ineptas, incompetentes, para desarrollar la tarea. Y a las pruebas me remito. Y ojo que no hablamos de los vínculos con empresarios de la lista 711, el caso del empresario Fabio Reyes en San José. Ese fue un escándalo cuando fue a la comisión investigadora. Y confesó que cuando fue a recorrer las obras que él tenía que realizar, le informan desde AFE, y no sabe identificar si eran mandos medios o sus amigos de la lista 711, le dicen que la ganancia por la obra que iba a hacer, la tenía que incluir en un rubro que nunca iba a ejecutar. Yo inmediatamente le digo, pues eso es una estafa. No, 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 no es una estafa. Bueno, por lo menos es un engaño. Usted va a decir que tiene que hacer algo, pero no lo va a ejecutar. Bueno, eso quedó en la comisión investigadora plasmado. Le digo porque mire que son confesiones muy duras, ¿no? Mire, este, esto es el presupuesto que presentó en su momento, para que ustedes vean la seriedad de la lista 711 y los empresarios amigos de la 711, esta es la propuesta que se presentó en su momento y ganó un llamado directo. Escrito a mano los montos que se iban a ganar. La razón social escrita a mano. Bueno, esto lo aprobó la mayoría y este es el nombre de la empresa, que coincide con el nombre de quien es efectivamente el titular de la misma. Bueno, esto que está marcado en amarillo es donde le sugirieron los mandos medios de AFE que incluyera su ganancia de manera camuflada. Y ahí inmediatamente le preguntamos, pero identifique usted quién es. No, no me acuerdo. Bueno, saquen su... O sea, lo que usted dice es, más allá de la obra, porque igual si alguien se presenta para hacer una obra, va a tener una ganancia. No, tiene que poner utilidad, ganancia, un horario, lo que sí, y está bien. Se trabaja por... Es lucrativo, está perfecto. Pero usted no puede confesar... Bueno, en realidad lo puede, lo hizo. Que le dijeron que incluyeran un rubro que no iba a ejecutar sus ganancias. ¿Cuál es el rubro que no iba a ejecutar? Acá. Refuerzo conforme a memoria. ¿Qué significa eso? Significa que en una obra, él iba a realizar determinada cimentación en hormigón, que no era necesario, se podía realizar en yeso. Entonces ahí iba a tener la diferencia de casi medio millón de pesos que iba a ser su ganancia. Es un engaño, es una estafa, no cabe la más mínima duda, que fue un intento. Porque esto lo denuncié en el directorio y lo logré frenar. Esto sí lo logré frenar. No se le pagó. Después hizo juicio este empresario contra AFE. ¿Pero usted cómo hizo para darse cuenta de que eso efectivamente no era? ¿Y quién ganó el juicio? No, no, el juicio lo desestimó. Y confesó también en la versión taquiláfica que no tenía rubros para llevar adelante. Le respondo. ¿Sabe quién se dio cuenta de esto? Mi asesor. El arquitecto Miguel Vaxi, que después fue presidente de AFE. Como arquitecto se dio cuenta. Alfonso, acá, acá nos están engañando. ¿Por qué? Porque nunca van a invertir en hormigón algo que perfectamente puede ser en yeso. Y cuando él fue y confirmó con sus ojos que no había estado, este reforzamiento, dijo, Alfonso, te hago un informe. Y me hizo el informe. Y ese informe fue al directorio. Y fue avalado por la arquitecta Janén Márquez de AFE, diciendo, tiene razón el asesor del ERE. Lo que él confirmó con sus propios ojos es que había yeso y no había ordenador. Exacto. Entonces, la pregunta de Leo sobre si entiende que había incompetencia o había una voluntad de delinquir, en su respuesta caben las dos. Yo digo ineptitud porque lo vi. Ineptitud total. No estaban preparados para asumir un cargo. Pero no es el caso de este ejemplo que acaba de mencionar. Bueno, lo tendrá que laudar fiscalía. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Si investigamos, logramos llegar a esta información que resuelva fiscalía. ¿Y cómo le resultó que desde el Frente Amplio de la Comisión Investigadora, quien se pusiera a trabajar justamente como uno de los legisladores en la comisión, fuera un legislador de la 711, precisamente, Felipe Garroche? Y tuvo que salir a defender a sus amigos. Al presidente de AFE, 711. Al exgerente general Valls, 711. Lo tuvo que salir a defender. Yo lo entiendo. Tuvo que salir a defenderlo. Pero también yo le dije ayer en la discusión pública. Cuando uno sale a defender, tiene que ser transparente y cristalino. Y cuando digo transparente y cristalino, es no utilizar, cuando uno está en el gobierno, el poder, la ascendencia y las influencias que puede tener. Porque los que estamos en el gobierno y somos oficialistas, tenemos eso. Ahora, si lo usamos en beneficio personal, es condenable. No lo tenemos que usar. Y este diputado que salió a defender a sus amigos, lo utilizó en beneficio personal. ¿Él? Sí. ¿Por qué? Porque en el periodo del Frente Amplio y en AFE, se contrató a un familiar de él. Se contrató para que podamos ampliar un poco... Sí, lo contrataron. Estaba al servicio del presidente de AFE. No voy a dar nombres, no voy a dar nada por un tema ético, ¿no? Pero sí el hecho. ¿Pero en calidad de qué fue contratado? Como contrato. ¿Un cargo de confianza? Seguro. Bueno, pero un cargo de confianza, en general eso ocurre. Justifico usted. Yo no lo justifico. No, no, yo no lo estoy justificando. Yo no lo justifico. Lo que digo es cuál es la... ¿Sabe por qué no lo justifico? Porque el Frente Amplio a nosotros nos da con Salto Grande, nos dio con Artiga. Bueno, que se hagan cargo de esto. Que se hagan cargo de Canelones. Los 500 contratos. Que se hagan cargo de esas cosas. Vamos a hablar de esos temas también. Por eso le estoy preguntando la diferenciación. Por ejemplo, usted menciona el caso de Salto Grande. Lo que ocurría en Salto Grande era, no es que ingresaba personal de confianza, es que funcionarios para cuestiones ordinarias ingresaban por clientelismo político. Que es distinto a que, por ejemplo, un director designe un asesor o alguien de su confianza directa. Son dos cuestiones distintas. Distintas. Nicolás. Mi pregunta es para especificar en ese caso que era. En cinco años del ejercicio como representante nacional, nunca ejercí ningún tipo de influencia para que contrataran a mi esposa, a mi hijo o a mi hermano. Que quede bien claro. Entonces, la vara es igual para todos. Entonces, no hay autoridad para criticar cuando se hace lo contrario, cuando se nos critica por eso o por otros temas. Y hay que dar la cara y hay que hacerse cargo. Y ayer lo dije y lo sostuve y hoy lo digo también. Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ¿y cuándo hablamos de Canelones? Traje todo acá, ¿eh? Ah, ¿cuándo nos van a invitar? ¿275 contratos? Quedó fuera de la posibilidad de ser candidato a la Intendencia. Pero, pero un poquito. Tengo todos los contratos de Canelones. ¿Cuándo hablamos de esto? Me lo hemos venido. No, 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 esto es nuevo. Son los 500. Tengo todos los nombres, tengo todo acá. No quieren dar la cara, este... ¿Quién es? De la Intendencia. Ah. Traiga al Intendente Canelones, siéntelo ahí, yo acá y debatimos. ¿O no quieren dar la cara? ¿La Intendencia no quiere dar la cara? ¿Usted no va a ser candidato a la Intendencia? Eso no es tema de ahora. Octubre y Noviembre es nuestro objetivo. Mayo es el año que viene. ¿Era parte de su expectativa? No, yo nunca lo planteé. Lo que sí tengo claro es que tenemos que ganar octubre y Noviembre para pensar en mayo. Pero ya hay dos candidatos del Partido Nacional. ¿Está pensando en acompañar a alguno o existe la posibilidad de que usted intente por algún lado... Mire, ese tema nosotros no lo hemos resuelto ni lo hemos planteado porque no es el momento. Pero Álvaro de Gado mencionó a Cipriani como candidato por su mismo sector político. Se nombró a Cipriani, se nombró a Andújar. Pero Andújar va por otro carril. Dos excelentes compañeros del Partido Nacional. Para mí, insisto, mayo es 2025. Hoy, mi objetivo es que Álvaro de Gado y Valeria Ripoll ganen en octubre. Con una cuota de suspenso, entonces. Me invitan de vuelta y conversamos de esto durante octubre. Muy bien, muchísimas gracias. A la orden. Hacemos un corte. Gracias.